No, no me parece bien. Hay que darle lugar a gente nueva, a nuevos espacios, que se generen nuevas ideas y eso está bueno, de eso se trata la democracia. A mí me parece que no es la misma persona y si ella tiene voluntad política de hacerlo, tiene derecho, a pesar de ser hija de... No, creo que no, que no está bueno, que detrás de ella va a ser su padre y van a seguir siendo las mismas ideas políticas. Me parece que no. Por lo que yo he visto de lo que ha trabajado ella, no me gusta. No me gusta. No la conozco. ¿Quién es la hija del intendente? Yo creo que sí, si son padres, te quedan con la verdad también. Me parece que le falta un poco de experiencia. Por más que sea la hija del intendente. Sí, pero eso no quiere decir que tenga experiencia. Yo no sé, la verdad que yo no la conozco mucho, pero si tiene buenas ideas para mí, yo la dolo, me parece muy bien, porque puede cumplir con la necesidad del pueblo. He escuchado varias veces ya y pienso que sí, pienso que sí, la conozco, viste, ojalá que no lo defraude, digamos, viste. Tengo una verdadera idea Quine Gloria Pereira, disculpa. La hija de Juan Pereira. Ah, la hija de Juan Pereira. No la conozco, la verdad, ni siquiera de vista la conozco. La verdad no tengo ni idea, pero bueno, todos tenemos el derecho y la oportunidad también, pero bueno, ahí sabe. Gloria Pereira, ¿quién es? Es la hija de Juan Pereira. No me parece lo correcto. ¿No le parece lo correcto? No, me parece que tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio totalmente en el país. No puede ser que siempre se vivimos y no le damos el cambio. Sí, puede ser, todos merecemos oportunidades. ¿Una mujer como intendente de Villa Valores? Eh, está bueno, está bueno una mujer. Sí, hay libertad para que sea cualquiera. ¿Te parece bien que lo destino de Villa Valores lo dirige a una mujer? Las mujeres tienen lo mismo que condición y los mismos derechos que nosotros. Hay que ver, yo no la conozco, no puedo decir si está capacitada o no para esto, me imagino que sí estará capacitada. O más que sea la hija del intendente. Y no tiene nada que ver, este, porque tiene el mismo derecho que todos, por más que sea la hija del intendente. Lo que no se podía es reformar la carta orgánica para que, para que él fuera reelecto nuevamente. Eso quedaría mal, ahí no me hubiera gustado. Pero que sea la hija, bueno, tiene todos sus derechos. Muchas gracias. No quiere decir con eso que yo estoy de acuerdo con los principios de ellos, sino que es mi opinión independiente, ¿no es cierto? Que está muy bien, que se posture nomás. ¿Cómo ve la posibilidad de que una mujer guíe los destinos de Villa Valores? ¿Qué guía a la Kirchner? ¿A la Cristina? No, a guiar a Gloria. Me parecería muy bien. ¿Le parece una buena elección? Una buena elección. No, no tiene la capacidad necesaria para ser el intendente de Villa Valores. No se imagina que una mujer guíe los destinos de Villa Valores. Mirá, disculpame, no sé quién es, no la conozco. La hija de Juan Pereira. Ajá. Bueno, mucho gusto. No, no, no sabía. La verdad que no, no, no la conozco, no tengo ni idea, es más, en qué trabaja, qué repartición trabaja, qué hace. Es directora de Participación Nacional del Mundo. No, la verdad que no la conozco. No, no. ¿Dónde parece? No, yo no la quiero, no. Puede ser, es una de las posibilidades. El pueblo irá. Y no, porque nunca estuvo bien. También, cuando el padre estaba, se estaba postulando, yo estuve trabajando para la campaña para el intendente y yo le dije a ella, le digo, ¿qué te parece? Le digo, si te pone no, dice, porque me voy. ¿Qué no le tenés confianza a tu papá? No, me dice ella. Entonces, ¿cómo va a ser intendente a ella si no le tuvo confianza a su padre nunca? Sí, me gusta. ¿Por qué? No, porque me parece buena persona. No creo. No, me parece que no. No, no. No, porque si le dije al intendente, no ha demostrado que puede ser el candidato a nada. Y todo depende de lo que piense cada uno y no sé, me parece que sería una persona de mucha experiencia. Si es que ella tiene experiencia, tiene el padre de respaldo, podría ser.